... Nos acompaña en el sec de entrevista el ingeniero Pedro Ceballos, gerente de la empresa de agua potable y alcantarillado. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado, buenos días a toda la colectividad puertolopense. En efecto, siempre es bueno como funcionario dejar en claro ciertas situaciones que más allá de una desinformación, también llegan a afectar de una u otra manera cuando no se tiene el pleno conocimiento del caso a la institución. Y por eso estamos aquí. Bueno, de repente una mala información puede terribensar las acciones y el trabajo que viene ejecutando. Y eso es lo que... Por eso están los medios de comunicación para desvirtuar estos temas. Hoy nos asiste el tema principal, lo que se está realizando. Bueno, se ha visualizado o se conoce, por ejemplo, en algunos sectores, derrame de agua. Bueno, la colectividad no conoce. A lo mejor explíquenle usted qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Bueno, sí, en ese sentido, pues, tenemos que indicar a la ciudadanía que hoy por hoy tenemos mayor dotación de líquido vital, tenemos continuidad dentro de lo que se trata el sistema de abastecimiento y sobre todo, pues, por lógica, por sentido común, pues, las tuberías se encuentran cargadas de agua. Y tenemos inconvenientes la semana pasada que se están presentando. ¿Por qué? Porque no se contempló dentro del sector urbano de la ciudad de Puerto López la creación, en este sentido, la instalación de tuberías nuevas de guías domiciliarias. Las que están actualmente, tengo entendido, y ahí están los resultados, son de la ex Junta de Recursos Hidráulicos, quienes ya, a estas alturas, ya han cumplido su ciclo de vida útil y no se presentaban anteriormente daños, ¿por qué? Porque no había continuidad de agua. Hoy estamos dando agua y ahí están los problemas. Bueno, vamos ya poco. En este punto, es la introducción que se hace. En todo sentido, pues, muchas personas conocen realmente al momento que fue concebido este proyecto y ese es otro de los graves problemas que le asiste al Cantón Puerto López cuando se realizó la construcción del sistema Allampe, no se contempló un cambio de tuberías en la red domiciliaria. Así es. Esas tuberías son de la antigua Junta de Recursos Hidráulicos, cuando se hizo una abastecida de líquido vital acá en este sector. Ahora, con este nuevo sistema, se lo ha dicho, la mayor presión, un fluido constante de agua que se entrega a la colectividad, esto hace de que en algún momento estas tuberías no puedan soportar la presión, podría decir. Por supuesto, no van a soportar la presión de agua continua que se está dando porque, lógicamente, repito, las tuberías ya no se encuentran en buen estado y existen problemas en los desacoples, en los codos, de los cuales, pues, ya hemos tenido problemas en el sector de Tía, en pleno centro de la ciudad. Se reparó, tuvimos tres días en eso. ¿Por qué? Porque tuvimos que hacer un hueco para poder... No podemos dañar, imagínese, el pavimento rígido y tuvimos que hacer como topo, buscar dónde estaba el daño y lo arreglamos. Pero, ¿qué pasa? Que también tenemos que indicar a la ciudadanía que, con justa razón, en ciertos sectores como el malecón, reclaman, pero ya no es cuestión, ni estamos dándole, echándole la culpa a la compañía Salas que está encargada de la construcción del malecón. Ellos están haciendo su trabajo. Lo están haciendo su trabajo, un poco acelerado en estos momentos, porque, obviamente, pues, vino el presidente, tuvo una llamada de atención. Y, en ese sentido, están cumpliendo. ¿Qué están haciendo ellos? En el sector del muelle, tres veces, a la ciudadanía, tres veces hemos reparado para poder abastecer al muelle y a ese sector del malecón. Pero, resulta que vueltas se ha dañado. ¿Y por qué? Porque no se permitió, y ahí sí yo asumo la responsabilidad, ¿cómo voy a permitir que ellos están haciendo un sotorrenamiento eléctrico y van a hacer un encofrado, ya con varillas de hierro, y al lado de esas varillas de hierro justamente pasa la tubería de agua potable? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer ahí? Ir e indicarles, señores, no se puede hacer esto. Y, obviamente, pues, nosotros actuamos rápido porque sabemos la necesidad que tiene la ciudadanía. ¿Y qué hicimos? Hicimos un bypass de una instalación prácticamente nueva. Pero para que esa tubería y esa instalación de manguera quede enterrada como es normal, tenemos que esperar que ellos terminen el encofrado. Y el día de hoy aspiramos, como les dije a ellos, no podemos, estamos contra el tiempo para poderla enterrar y poder abastecer a todo ese sector del malecón que tiene ya algunos días sin agua, pero, repito, no es cuestión de que nosotros no queremos dar agua, problemas de la empresa no lo tenemos. El problema se suscita justamente en la compañía Salas que están realizando este tipo de trabajo que, obviamente, y repito, están haciendo su trabajo ellos y dentro de eso, pues, también crea malestar. Bueno, en todo caso, habría que darle toda la apertura también y toda la disponibilidad posible. Lo importante es la coordinación entre instituciones para que se lleve a feliz término esta obra. y lo otro es también cumplir con la colectividad, los que viven en este sector. Pero no todos estos problemas son roturas, ingeniero. Así es. También tengo que... Por ese problema de la tubería, ¿no? Tengo que indicar, pues, que el día de ayer, pues, se emitió, repito, nuevamente, un criterio sin fundamento en el sector de la bahía. Indicaba que había una rotura de agua potable y que, justamente, la empresa no había hecho nada por arreglarla. Debo indicarle a la ciudadanía que no tiene nada que ver con una instalación, tubería o guía domiciliaria de la empresa de agua o del agua potable. En ese sentido, debo indicarles que el día miércoles se hizo unas pruebas correspondientes a el sector del Cuerpo de Bomberos en el cual existe una estación de bombeo, pero que tiene que ver con el alcantarillado. Se hicieron unas pruebas con el alcantarillado. Dimos las facilidades al Departamento de Obras Públicas del municipio que está a cargo de este trabajo. ¿Y qué pasó? De que se hizo las pruebas correspondientes, pero es una tubería de 315. Entonces, la tubería quedó cargada de agua. Y estamos hablando de un alcantarillado, repito, que no está operativo y que se están haciendo las pruebas correspondientes y, obviamente, obviamente se iban a presentar este tipo de problemas. En cualquier sector puede salir la fuga del agua. Sin embargo, ya apareció un problema y nosotros estamos en la obligación de solucionarlo y el día de hoy, en conjunto con el personal del municipio y del Departamento de Obras Públicas, vamos a realizar el arreglo correspondiente y, en ese sentido, pues, simplemente quiero aclarar a la ciudadanía de que ese criterio que se emitió de que nosotros, como empresa, no habíamos hecho nada en cuanto a ese daño, señores, a la ciudadanía no se puede emitir un criterio cuando no se tiene el pleno conocimiento del caso. Y nosotros, como empresa, estamos dispuestos y estamos en la obligación de realizar y acudir al lugar de los daños, inclusive sábado y domingo estamos trabajando. Bueno, yo creo que a la ciudadanía a veces son criterios con velocidad, así que, de repente, pone en aprieto no es que no se quiera hacer nada o que quiera hacerse de la vista gorda quienes tienen la responsabilidad de estar al frente realizando sus trabajos, sino es que hay que conocer y hay que primero saber qué es lo que se está haciendo. Bueno, lo que se conoce también es de un trabajo que se está realizando, ese es el compromiso del Presidente de la República en su venida acá al Cantón Puerto López, para que se finalice totalmente lo que es el alcantarillado. ¿Algún momento ustedes pasarán a ser parte, entregarán, administrarán esto? Porque lo suyo es agua potable y alcantarillado. Por lo tanto, hay que estar vigilantes también. Por supuesto, estamos conscientes de eso y, en efecto, estamos preparados para aquello, estamos preparados para asumir ese reto. Sin embargo, pues, le repito, esto también crea malestar porque se tienen que... Si vamos a hablar de alcantarillado, es un tema muy complejo y tiene que ser tratado con toda la seguridad técnica necesaria para poder no tener este tipo de problemas mañana más tarde en lo posterior y poder causar un malestar a la ciudadanía. Bien, ingeniero. La parte última, no sé si hay otro tema que se nos escape, que quiera usted dar a conocer a la colectividad. Bueno, sí, es de dominio público la entrega de la planta de tratamiento a través del SECOC. Se ha recibido en los días anteriores, pues, oficios en la cual, pues, indicaban de que la planta está plenamente operativa. Se respondió con el debido procedimiento de ley. Nosotros hoy tenemos, creo, una reunión en el Hostal Tuscos, creo, sobre este tema y otros temas más de importancia para el Cantón Puerto López. Pero sí te debo dejar también claro, nosotros como empresa, el GAC municipal no está en contra del proyecto de abastecimiento líquido vital a Llampe Puerto López. Es más, estamos agradecidos con el Gobierno Nacional por ese proyecto de tal envergadura que beneficia a todo un Cantón. Sin embargo, si hablamos de recibir una planta de tratamiento plenamente operativa, pues, lo están indicando, tiene que ser plenamente operativa. Eso significa que debe estar en plena capacidad técnica y que reúna todos los parámetros de agua de calidad, que es lo que necesita la ciudadanía y en ese sentido todavía no los cumple. Cuando los cumpla, tenga la plena seguridad que nosotros estaremos prestos a recibir. Bueno, de repente, ese alón de orejas, podemos decir, comúnmente del Presidente de la República a varios funcionarios del Estado acá en la provincia de Manaví. Eso hace que las cosas se aceleren, se desesperen y de repente, pues, salir de esa responsabilidad. Sí, pero usted debe entender y la ciudadanía, por supuesto, lo sabe. No podemos permitir aquello. Por supuesto, nosotros estamos aquí hasta el último día en nuestras funciones para siempre defender los intereses del Cantón Puerto López. Así es, Ingeniero, le quiero agradecer muchísimo con usted, el Ingeniero Pedro Ceballos, gerente de la empresa de Evapotable y el Cantrellado del Cantón Puerto López. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias, Licenciado. Vamos a hacer una pausa y regresamos.